Hola, bienvenidos a Capitalemprendedor.com Hoy vamos a hablar de las 4 decisiones que tenemos que tomar como emprendedores para poder crecer nuestra compañía constantemente Estas son las 4 claves de un crecimiento, digamos, estable y acelerado de nuestras compañías El primero, es el personal adecuado en la etapa adecuada Y si tenemos el personal adecuado en la etapa adecuada, esto nos da felicidad ¿Por qué? Imagínate que tienes un equipo muy bueno, que sabe lo que tiene que hacer, tiene las herramientas Llegas con tu equipo y dices, oiga señores, necesito que se haga esto Inmediatamente lo pueden ejecutar y lo ejecutan bien, a la primera No te daría gusto, no te daría felicidad Normalmente los emprendedores nos las pasamos arreglando las cosas que hicieron mal nuestro equipo Entonces, teniendo la gente adecuada, haciendo las tareas adecuadas Eso te da un sentimiento de felicidad y te gusta, digamos, tu compañía Y para mi gusto, esta es la más importante Si no tienes el personal adecuado, así le pongas una buena estrategia Trata donde tenga una buena ejecución O tengas la cantidad de dinero que tengas, no va a jalar Lo más importante es el personal Y de hecho, con unos inversionistas de una compañía Lo primero que se ponen a ver es el equipo operativo Si el equipo operativo está bien, les gusta invertir Si no está bien, no hay forma de invertir Así sea una super estrategia o un supermercado el que están atacando Bueno, entonces primero que nada, el personal adecuado Después estrategia Si tu estrategia está correcta, esto te da ingresos y te da crecimiento Para mi gusto, si no estás vendiendo al menos 30% anual Cada año más que el año pasado Tienes un problema de estrategia Hoy, como está el mercado dinámico Entra en sales productos Las empresas líderes crecen tranquilo a 30% anual en ventas Eso quiere decir que tienes una estrategia correcta ¿Qué es una estrategia correcta? Que tu producto es el adecuado Está alineado correctamente a los clientes que lo tienes que alinear Está a buen precio Tu mercado técnico es correcta Tu estrategia completa es correcta Entonces por lo tanto, tus ingresos van creciendo aceleradamente Digamos unos 30-40% al menos Y luego ejecución Si tus ventas crecen al 40% Y tus gastos suben igual al 40% Entonces tienes un problema de ejecución ¿Por qué? Entre más vendes Tu margen neto se debería de ampliar Y si te costa la ejecución Igual que lo que van subiendo tus ventas Tienes un problema de ejecución Si tu margen se va abriendo Y cada vez entre más vendes más ganas Digamos en porcentaje Quiere decir que tu ejecución es correcta Y por lo tanto Te da más ganancias y te ahorra más tiempo El tiempo que tenemos hoy todos nosotros Realmente es una ganancia El tiempo es un recurso limitado Y es el recurso que más problemas nos da ¿Por qué? Todos tenemos 24 horas Nadie tiene más de 24 horas Ni nosotros Ni el príncipe de Inglaterra Ni Bill Gates Ni Carlos Slim Nadie tiene más de 24 horas Obviamente Los que ejecutan correctamente Tienen más tiempo Y luego todo esto está basado en el efectivo Si tu efectivo Está bien o tu estrategia de efectivo es correcta Tienes el principio de oxígeno Que te permite vivir Y luego entre más efectivo tengas Más opciones tienes ¿No? Cuando tienes un problema de efectivo ¿Cómo te das cuenta? No tienes dinero para pagar la nómina Te sale una oportunidad que no puedes tomar Porque no tienes dinero Vas al banco Y el banco no te presta Este Vas con un inversionista Y le pides Que invierta en tu compañía Y el inversionista no invierte Y eso es un problema de efectivo Y el efectivo Realmente se crea por dos cosas Uno Si tu estrategia es incorrecta Tienes problemas de efectivo Si tu ejecución es incorrecta Tienes problemas de efectivo El efectivo Es una señal De una mala estrategia O una mala ejecución Entonces cuando Llego a una compañía Y le digo Oye ¿Cuál es tu problema? Me dicen No, el efectivo No tengo suficiente efectivo Digo Ok, vamos a entender Entonces tu estrategia Y tu ejecución Porque si tienes un problema de efectivo Seguramente Alguna de estas dos cosas está mal La estrategia O la ejecución Entonces bueno Estas son las cuatro decisiones Que tienes que tomar Correctamente como emprendedor Primero personal Y tienes el personal adecuado Haciendo las labores adecuadas Te da felicidad Si tu estrategia está correcta Creces tus ingresos 30 a 40% anual Tranquilo Y esto te da un crecimiento Estándar O acelerado Y luego tu ejecución Si ejecutas bien Obviamente ganas más dinero Y tienes tiempo extra Y todo está basado en efectivo Si tenemos efectivo Tenemos oxígeno Nuestra empresa puede seguir viviendo Y obviamente Entre más oxígeno tengamos O más efectivo tengamos Más opciones tenemos En nuestra empresa Bueno Muchas gracias Estas son las cuatro decisiones De una correcta Digamos Ejecución O de una correcta Estructura Para que tu compañía Crezca constantemente